Amigos, antes de que empiece el video, corran al canal de Cadaveria para ver la super colaboración que hicimos en él cuando me hicieron mi tatuaje, que ya sé que fuese como un mes, pero no importa, amigos, apenas se subió, así que corran, vayan a verlo y denle mucho, mucho amor. Hola. Mórganme. Y mórganme. Y mórgana, sí. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro video de Rocco Rocks. Amigos, todavía no tenemos intro, pero en lo que llega disfrutemos de ver a este pollito bebé adorable quedarse dormido. Tengo una invitada muy especial y muy increíble que... Dejen de estar saltando, todos me distraen. Ya, perdón. Tengo una invitada muy especial y muy increíble que obviamente todos conocen, que me va a ayudar a hacer este super... ¿Qué es? ¿Challenge? ¿O qué puede ser? Una tontería nada más y ya. Una tontería. Una tontería genial e increíble. Y ella es... Baje de peso, amigos, baje de peso. ¡Eva de metal! Oigan, qué padre, estoy con Rocco Rocks, pero al mismo tiempo estoy en mi casa. ¿Quién lo diría? No quiero por invitarme, bebé. Al final estamos juntos. Oigan, muchos nos están diciendo, por favor, hagan un video. Pues aquí está. Sí, aquí está. ¿Cómo nos spamean en Twitter, hermano? Y si no hay vistas, los voy a ir a mandar matar a todos, bebé. Voy a mandar matar a todos, bebé. ¿Qué vamos a hacer, Rocco? Oigan, tengo idea de qué vamos a hacer. ¡Ya sé! Vamos a probar las grajeas y todos los sabores de Harry Potter. Oigan, pero las de Harry Potter no las he probado. ¿Ves, Jato? Ah, entonces... Sí. Vamos a probar algo. Entonces, dilo tuyo, por favor. ¿Qué digo? Hola, amigos, bienvenidos a otro programa de... El día de hoy estoy en el canal de Rocco Rocks y siendo la invitada, pero no importa, yo voy a dirigir esto. Porque vamos a probar cosas y el probar cosas solamente es Eva. El día de hoy vamos a probar algo que de verdad para mí resulta precioso. No sé si a ustedes les gusta Harry Potter, a mí no, pero pues bueno... ¿Qué? No, sí me gusta. ¿Qué? No, no me gusta. ¿Qué? Ay, no me lastimes así el alma y el corazón. Vamos a hacer... ¡Vente de mi casa! Es mi casa. Me encanta Harry Potter. Y el día de hoy vamos a probar las grajeas de Harry Potter. Están en la revista mí. Yo las compré y debo decirles que antes las vendían en Chilin Balam y ahora las tuve que comprar por internet porque ya las continuaron. Ya no hay, sí. Así que si las quieren comprar... Es que a nadie le gusta hacer... No, no es cierto. Bueno, ya no sufre, así me gusta. Bien, y como todos amamos Harry Potter más que nuestra misma existencia, vamos a comenzar a probar. Que mira, este... Ay, no veo nada. Esperen, déjame, ¿cómo estás? ¿Dónde están mis lentes? Vamos a probarlas y nosotros vamos a adivinar a qué sabe. Ok, entonces la prueba tengo que decirte a qué me parece que sabe. Sabe a mocovaginal, sabe a semen o así, ¿no? Según los sabores ricos y sabores culerísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, ojalá me toquen ricos. Va, va, va. La vida es un atambola. ¿Sabes cuánto me costó esto? Doscientos pesos. Pues te engañaron. Lo importante es que tendremos risas y diversión y eso es lo único que es en la vida. Y vómito. También. Vamos a probar primero este naranja que parece como una esfera de dragón porque es naranja con puntitos rojos. Sí, tiene sangre. No sé si se vea. ¿No huele a nada? No. Sí cabe. Salud. Con mocos. Fue el peor que pudieras haber agarrado. ¿Qué es esta mierda? Se te queda el sabor culero. Pero ponen el diente. Es huevo podrido. No. ¿No? Pero es algún alimento así como culero. Tal vez mucho alimento. Vómito. Sí. Ahora vamos a probar este que es gris con manchitas. Como darks con manchitas. El mío tiene. Ojalá sepa como... Espera. Salud. No lo escupas luego, luego. Tienes que saludarlo así. Está bien. Los dos. Ok, los dos. Una. Los tres. Es como anís. Es canela. Es una especie culerísima. Ah, sí. Es canela. Es clavo. Canela. No es canela. No. No, no es canela. No. Ya no quiero. Ya me está picando. Ay. Está culerísimo. Pimiento negra. Vamos a probar ahora esta rojita que tiene manchas más rojitas aún. Una. Dos. Tres. Toda. No, no seas mamón. No seas mamón. No te chingas. Toca. No, no. No puedo. ¡Ah, no! No mames. Me supo peor que el primero, ¿eh? Es que este sabor lo conozco. Es como calcetín. No, este sabor lo conozco. No tengo idea, güey. No, ni yo. No sé, pero estoy seguro que ya lo he comido antes. ¿Qué, güey? Esto sale súper incomible. A ver, ya me doy. ¿Qué es? Suciedad. O sea, ¿hasta dónde llegamos de ser el ridículo de gastar 200 pesos nada más por comer? Es sufrir. Es sufrir. Aparte, ni siquiera tragárnoslo. Ah, sí es cierto. Vamos a probar estos azulitos. Va. Hubiéramos traído un vasito con agua Bonafont. Aligérate del que dirán y avanza. Bonafont. Ligera, puedes. Salud, salud. ¿Una, dos? No, no se toque a ningún rico, güey. Pero si a todos, ¿saben la cara que es? Es la historia de nuestra visa de bonafont, o sea, se repite. Una, dos, tres. No sé qué es lo que sabes. ¿Este rico? Mora. Mora. ¿Azoy? Sí. Este se ve el más asqueroso de todos. Siento que es caca de perro. Es como verde con café. Pero así como revuelto. Es como dinosaurio, color dinosaurio. Ajá, verde con café y se ve muy culero, estoy segura que es culero. A ver, vamos a inspeccionar, señor producción, qué cara hace. Es culero, está culerísimo. Culerísimo. Salud. Una, dos, tres. ¡Manzana verde! ¿Qué es manzana? ¡Manzana medio verde! No sé, me doy. ¿Qué es? Sandía. Ah, sí, sí, todo. ¿Por qué has visto la que no sabe tan a sandía? No. Sí, yo pensé en la manzana verde. O sea, le faltó el toque sandíoso, la verdad. Mira, este es uno, entonces yo creo que vamos a tener que compartir. Espera, no te lo presta, no te lo presta, no te lo presta. Ay, puta, no te lo presta. ¡Aguanta! ¿Por qué no puedes beber? Lo voy a volar Lo voy a volar No, sin esto lo voy Lo voy a volar Lo voy a volar Me sube peor que el primero Ha sido el más asqueroso Ayúdame, Dorga, por favor No, está asquerosísimo Es el más asqueroso Siento que hablo todo aguardiente No sé qué es Es lombriz Por eso dije que no sea tan feo ¡Ah, sí, me he probado! ¿Por qué hay una masticada aquí? Tanto un escupitado Tengo mucho ajo Amigos No sabemos de quién Saltó esa escupita con la mesa ¡Y ahora lo tocó! Güey, tiene que buscar en el video Quién lo escupió Va un verde así como zombie Yo digo que este a juego tiene que saber rico a manzana Manzana verde No está tan buena No me sabe a nada No me sabe a nada, yo me preocupé Ya perdí sensibilidad a las papilas A ver, Morgante No es rico, no es rico ¿Qué? No sabemos Césped No es cierto, amigos, no sabe a césped Yo he comido pasta y no sabe así No, no es Siento que ya hay una confusión de sabores en nuestra boca Pero es que ya no nos sabe nada ¿Sabes qué? Vamos a vernos un trago de algo ¿Quieres agua? Sí Estos son los únicos Estoy segura que nos hicieron falta sabores Sí Aparte de que costaron 200 pesos No venían todos los sabores ¿Qué clase es esta? No, es el señor producido que nos faltaron los ricos huevos Este es huevo blanco con manchas amarillas No, este es huevo podrido Va ¡No! ¡Sala de oídos! ¡Es huevo! ¡Es huevo! ¡Es huevo podrido! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo podrido! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Tú estás segura que es el peor? Es el peor porque si Nada más que lo pones en la lengua Ya Es así que invade el sabor así No, si me lo comí, se vomitaba Sí Sí, qué bueno que no Es el peor, bye Este es como café, como crema con manchas café Sí, es como café con leche Salve Cañada No No, malvavisco Bombones Vamos a probar este Blanco Todo blanco Salve blanco ¿Qué es esto? No sé O sea O sea O sea No sé, mi cabeza no sé decir si es bueno o malo No, es que O sea, no está tan mal Pero no es excelente No, no, ya No tengo cuidado ¿Qué es? Cera Con razón no sabe ¿Cera de qué? ¿Como de vino? ¿De oído? Sí ¡Ay! Ni del peor Si tuvieras así eso comería todo el día, wey O sea O sea, amigos, yo sé que a todos nos ha pasado que nos hemos rascado el video y después por accidente la hacemos como así Sabe muy mal No, no Yo lo había hecho y no sabe feo Ah Nos queda uno, wey Es uno, completamente café Chiquetelo Ay, ¿por qué, wey? ¿Dónde te va? ¿Y a saber? Ay, qué amor, debería sentir Espérame, yo no No Qué amor No ¿No es tan terrible? ¿Por qué me lo pones en la mano? No, a mí no me gustó No, no, ¿qué es? No sé, no tengo idea Espérate No, no sé Es salchicha ¡Ni de pedo! Que no han probado nunca las salchichas ¿Cómo se les ocurre que esto va a saber a salchicha? ¡Me encanta la salchicha! ¡No! ¡Y tú no sabes a salchicha! ¡Ni de pedo! O sea, hasta me ofendo Me parece una falta de respeto que dije No sé dónde viven No, está inventando lo señor producción A ver, no me... Vamos a comprobar eso Vamos a, vamos a comprobar A ver Si es salchicha Si es salchicha Vamos a hacer un maldito recuento de cuántos sabores buenos nos tocaron A ver, dos, se acabó Dos Sandía y malovisco Fin Fin Amigos, ahorita lo que vamos a hacer es un piedra, papel o tijera para saber quién se come todo esto No, Rocco, no puedo Uy, no, no puedo tío Uy, no, no puedo tío Uy, no puedo, no ¡Que se lo tome! Vamos a darle uno a él Ahora está el masculino Ahora está el masculino Este es el masculino Ese, es más que no vea, méteselo No, no es cierto Alimentalo con él Ahí se perdió Ahí está su trasero No me descomenlo, rápido Rápido, métetelo ¡Ya no lo veas! ¡Mastique! Ay, se me fue ¿Te lo tragaste? Se me fue Ay, no es cierto ¿Por qué nos lastimas así? Pero no supo tan feo ¿Por qué no la mordí? ¡No masticaste! Sí la mordí y era banana ¿No era banana? Sí, era banana Claro que no Sí, claro que no ¿Qué está jugando con nosotros? ¿Eres de vómito? No, no era de vómito Es cierto, a ver, quiero ver la caja No hay ni siquiera Banata No existe Sí existe Sí era banana ¿Listo? ¿Pero, papel o tijera? ¡Pero, papel o tijera! Ah AAAAAAH Métetelo ¡Métetelo! Chicos, Cómetelo 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 Cómometelo ¡Cómetelo! Así, cemento, cemento, cemento ¡No vomites, no vomites No vomites ¡MDD ¡MDD Ya me regreso una flema. Ayate, no digas flema. No, estoy llorando. Ya, por favor, ya termina con este vilite. No puedo. Amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado mucho. Les voy a dejar en los pubis de Eva sus redes sociales y su canal. Porque a mi me encantó este video. Para que se suscriban y lo hagan por todos lados. Están en mis redes sociales de este lado. Te odio. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir y hacer todas esas cosas de amor que hace. Voy a irme a vomitar ya. Recuerden que los fucking amo.